Nosotros nos manifestamos y somos la voz de los que no pueden luchar en este país. Tienes un corazón, un cerebro, un alma, un espíritu, entonces ¿cómo puedes sentir que pobre y desviado? En vehículos y recorriendo las calles generaleñas, así protestó un grupo de varios gremios sindicales este jueves. La crítica fue directa hacia el gobierno de Carlos Alvarado. Para representar a esa gran mayoría de gente que no lo puede hacer. Contra las políticas de este gobierno, hacia la clase trabajadora, hacia lo que es el sector más desposeído de este país. Mientras que para atacar el COVID no quiere atacar realmente donde está una solución mejor o más alternativa viable. Que es atacar los grandes capitales, a las grandes empresas, a estas empresas que dejan de pagar 2.800 millones de dólares al año. Y prefiere en vez de atacar a esas empresas, atacar ese problema real de este país, prefiere atacar a la clase trabajadora, dejar sin vivienda, al pobre, a los servicios sociales que están dando o los programas sociales que están dando. En este momento con los proyectos que están en la asamblea legislativa. La protesta se desarrolló con toda normalidad. La protesta se desarrolló con los proyectos que están en la asamblea legislativa.